Las matriculaciones de coches nuevos en España realizadas por las compañías de renting siguen creciendo. Durante el mes de mayo de 2023 se han contabilizado un total de 28.099 unidades. Una cantidad de vehículos registrados que, si se compara con la registrada durante el mismo periodo de tiempo del año pasado, supone un importante crecimiento del 6,52%. En lo que respecta a las cifras de ventas acumuladas, presentan un comportamiento igualmente positivo. Entre los meses de enero y mayo, las matriculaciones de vehículos realizadas por las compañías de renting acumularon algo más de 125.000 unidades, lo que representa una subida de casi el 34% respecto a 2022. El peso del renting en el total de las ventas de coches en España es del 27%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de vehículos derivados, furgonetas y pick-ups, donde copa casi el 44% del mercado. En mayo, el renting ha supuesto casi la mitad del conjunto del canal de empresa. Durante los cinco primeros meses de 2023, el peso del renting en dicho canal se sitúa en el 47%. La inversión total realizada en la compra de coches nuevos por las compañías de renting, a mayo de 2023 ha alcanzado los 2.811 millones de euros, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior.